En el cercado de Chancay se desarrolló la gran campaña de asistencia médica y asesoría legal en la plaza de armas. Hubo atención en medicina, asesoría legal, psicología, planificación, nutrición, además de cosmetología, con el INEI 34 y los trabajos de origami y arpillería. Isabel Leiva, jefa de la de MUNA, resaltó la valiosa participación del INEI 34 e indicó que el objetivo es erradicar la violencia contra la mujer. Voy a ayudarnos a difundir las actividades que estamos realizando en coordinación con la mesa de concertación de lucha contra la violencia familiar y sexual de este distrito y la municipalidad. Entre las cuales se encuentra la actividad que estamos realizando el día de hoy. Se trata pues de una campaña de salud en coordinación con el hospital, asesoría legal con el MINDES de MUNA. También tenemos la valiosa participación, debemos resaltar que están acá los jóvenes de la institución educativa pública número 34 de Chancay colaborando con la mujer chancayana. Toda vez de que estamos el día de hoy aquí presentes para recordar que todos y cada uno de nosotros tenemos una labor muy importante en el distrito, como es tratar de lograr la erradicación de la violencia contra la mujer en todos los aspectos, no solamente en la violencia física, psicológica o el abuso sexual. También estamos promoviendo que se empiece ya a trabajar en la defensa de la violencia de género, violencia laboral, que también se da en muchas instituciones y que muchas veces no nos atrevemos a denunciar. También tenemos violencia obstétrica en algunos hospitales, en clínicas y también queremos hablar sobre el feminicidio. Que como estamos viendo ya hay muchas mujeres que mueren a causa del maltrato de un hombre, aprovechando de su fuerza física y de otros aspectos, no. También estamos aquí conversando con muchas mujeres sobre la importancia de tratar bien a los hijos. Ustedes saben que hemos visto últimamente unas noticias que en realidad nos han llenado de mucha pena y lástima, porque no es justo que una mujer llegue también a matar a su hija, a un ser inocente, inofensivo y que tenía todo el derecho a vivir. Entonces estamos trabajando y tratando pues de llegar a sensibilizar a todas las mujeres y sobre todo a los hombres. Señora, sabemos que la campaña no solo queda aquí en el cercado, también va a otros lugares. Por supuesto, en coordinación con la mesa de concertación se ha programado la caravana de labor, que significa salir a los pueblos, a los pueblos que están a los alrededores para acercarnos a la población, porque muchas mujeres a veces no pueden venir a la localidad. Señaló que la caravana de amor también se extenderá a otros sectores de nuestra población. Ya se ha acordado en la mesa de concertación de lucha contra la violencia familiar y sexual, que nosotros tenemos que estar en cada uno de los lugares. En los días y sobre todo horarios, que sea factible para poder atender a la población y brindarles toda la experiencia que tenemos, que hemos adquirido a través de los años, con la única finalidad de lograr la pacificación en los hogares del distrito de Chancay. Gracias.